He venido a buscar lo que hay bajo tu piel El punto exacto que te haga estremecer Y acariciarte un poco más Lo van en tu cuerpo cada lunar Sútiles besos que te hagan volar Y un beso mordido en tu cuello respiro Y un beso mordido en tu cuello respiro Que cada palabra hay un besito en la cama Que te llegue hasta la madrugada Te transporte hasta el cielo mi dama Y un beso mordido en tu cuello respiro Y un beso mordido en tu cuello respiro Y seducirte sin palabras por un juego de miradas Son dos cuerpos y una cama La alca esperma por tu espalda Él diré que no quiero darte despacio Quiero darte despacio Una figura de cintura que no lleve a la locura Si te roba sus tremendas sabrosuras Que rico Que rico Que el punto exacto que hagan bajo tu piel Que te haga estremecer Un besito Sí Y un beso mordido en tu cuello respiro Y un beso mordido en tu cuello respiro Y amaría No por pobre y fe Pero antojado Leigh King Producer Pablo Montana Pero dice que no quiero darte despacio Quiero darte despacio Una figura de cintura que no lleve a la locura Si te roba sus tremendas sabrosuras Y am así También nos biso mordido en tu cuello respiro Y amaría Ven Y amaría Gracias por ver el video